Bueno, tenemos un incendio de esta vivienda, es una habitación y una cocina-comedor. Desgraciadamente, pérdidas totales. Como decía, hoy estaban el propietario y un amigo, estaban tomando alguna bebida alcohólica. Uno sale hacia un mandado, el otro queda durmiendo y aparentemente arrojan un cigarrillo, cae sobre un colchón y empieza el incendio. ¿La destrucción? Totales de la habitación y del comedor, cocina-comedor.